Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo llegan el equipo? Ya segundo día de entrenamiento. Bien, el equipo llega bien, mentalizado en el fin de semana, en dar otra alegría a la gente de acá de Linole. ¿Contento por el triunfo que se vivió el fin de semana? Sí, contento, nos esperábamos esto de seguir ganando y seguir sumando. ¿Qué te han conseguido uno cuando ve los entrenamientos? ¿Se da cuenta el trabajo que hacen? Bastante intenso los trabajos, solo como una referencia, el día estoy en casi 3 horas de entrenamiento. Sí, estuvo muy fuerte el día, se trabajó harto, bastante, y trabajando por el partido el fin de semana. ¿Se le ha conseguido punto a un trascendino que es bastante poderoso, a un milipilla que también es un buen rival? ¿Ya lo están viendo distinto también los rivales de la división? Ah, claro, ya no somos el equipo chico, ya nos estamos enfrentando con equipos más grandes, con plantillas más caras, y ahí se ve que hay que enfrentarnos y seguir de la misma manera. ¿Conseguir 10 puntos en solo 4 partidos, cómo lo viven ustedes como grupo? Eh, nada, es fantástico, nadie, o sea, obviamente pensamos en salir de esta, pero tan rápido que fue, es bastante, estamos bastante alegres por eso, por la, por el compromiso que tenemos, todo eso. La idea debe ser mantener ese nivel que se ha visto. Sí, sí. Y tú en lo personal, Rafael, ha sido convocado, ha sido nominado, ha jugado incluso, ¿te gustaría mantener un ritmo, estar dentro del once titular? Sí, obvio, uno trabaja siempre para estar entre los once, y si no estoy, obviamente apoyar a mis compañeros desde afuera. Es difícil, porque es un grupo bastante parejo el que hay. Sí, sí, está bastante parejo, hay hasta competencia, así que estamos bien. Bueno, si no nos toca estar entre los once, obviamente apoyar a los compañeros que están adentro. Antes de que termine la primera rueda, ¿viene el juego, el partido con Mayeko, cómo lo ven ustedes? Eh, un partido, obviamente son todos los partidos difíciles, pero no imposibles, así que vamos a tratar de traer los tres puntos como de lugar. Muchas gracias. Gracias, gracias.